que estaban en ese procedimiento administrativo y sí ya me confirmó el Secretario del Ayuntamiento que está aquí personal de Protección Civil del Estado y están haciendo todas esas verificaciones. ¿Es una revisión más de Protección Civil a algún otro papeleo? Pues yo creo que es parte del trabajo que vienen haciendo y bueno, nosotros nos piden acompañarlos en algunas visitas y pues es parte de los chequeos que hace Protección Civil del Estado. Pero se suponía que estaban en buenas condiciones, bueno, que cumplían con los requerimientos, ¿no? Sí, 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 no sé cuál fue el detalle técnico en específico, pero yo creo que es positivo que se hagan estas revisiones y estoy seguro que todos los negocios van a estar de acuerdo en hacer las adecuaciones y recomendaciones que considere Protección Civil. ¿Habrá otro tipo de operativos, bueno, operativos simulares en otro tipo de establecimientos? Sí, sí los debe de haber en todos los negocios, en todos los lugares donde sean diseñados para que entre público y sí se va a continuar con estas revisiones.